Echando pal extranjero nos tocó darnos la maña Entre tanta gente extraña pa' enseñarles lo primero Los pasos importantes que a nadie pueden faltar Pa' gozarse la carranga y con los ronas pa' raldear Chapoteamos en inglés, nos hicimos un manual Pa' poderles explicar cómo se tienen que bailar Y chapoteamos en inglés, nos hicimos un manual Pa' poderles explicar cómo se tienen que bailar Bueno, pongamos cuidado, paso número uno Maritas, bien juntas y tú lleves frío, ¿verdad? Paso número dos Lado, al lado Y uno, y dos Y el tercer paso, el carranquero, el mamajaro y todos calices Chiquet Wings Chiquet Wings Con el pelo de verso, el trompeco en tu oso Por su pelo deачa cuesta, cansa con el nombre de la Camisa Andando con la mano en tu cosa, carajo ¡Suscríbete Wings ¡Gracias!